La situación es bastante compleja para los grupos de gays, lesbianas, bisexuales y trans en el país precisamente porque percibimos que hay una oleada de homofobia institucionalizada que empezamos a identificar con la negación de Otto Pérez Molina para firmar las declaraciones de la OEA Esto se ha visto matizado también por la resistencia de la municipalidad para apoyar algunas de nuestras cosas para hacer uso del espacio público, por ejemplo, esta marcha no fue autorizada por EMETRA no tenemos acompañamiento de EMETRA, no tenemos autorizado el cierre en el parque y entonces percibimos que hay una resistencia por parte de las instituciones a apoyar nuestras causas estamos impulsando algunas agendas mínimas, está en el Congreso el anteproyecto de ley de identidad de género el cual reconoce los derechos de las personas transgénero para optar por documentación en consistencia con su identidad de género y también estamos impulsando el anteproyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género Lo que se persigue básicamente es poder mostrarnos ante la sociedad y poder de alguna manera hacer alguna acción política para que se reconozcan los derechos de nosotros como individuos actualmente lo que queremos es pelear por leyes que respalden básicamente la defensoría de los derechos de nosotros como individuos no estamos peleando como bien se decía días atrás por que no nos queremos casar no queremos pelear nada más que tener acceso a salud, tener acceso a educación tener acceso a todos los servicios básicos que como ciudadanos guatemaltecos tenemos derecho pagamos impuestos, estamos empadronados, elegimos a un líder y a todo eso sí tenemos derecho pero no tenemos derecho cuando las compañeras trans por ejemplo buscan acceso a salud, educación, se les niega incluso hay muchas que ni siquiera les cambian un cheque en un banco entonces estamos hoy mostrándonos y diciendo bueno queremos que se respeten los derechos queremos que respeten a los compañeros y a las compañeras por el simple hecho de ser seres humanos a que sePeople es aqu aquí vamos a ver vamos 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 Gracias por ver el video.